Que vamos a hablar de los tazitas y los peluqueros. No, no hablo de esa gente, son demasiados habladores. Lo digo, el que te debe todo lo cual. No, no, son 15 cerquillos, pero no digan, atáte quieto. Te vas a poner eso. Yo lo pelo con dos rezonas, así. Saqueta de rezonas. Dame, ¿qué es lo que tú quieres? Le digo yo, era un moreno de aquí, le digo, what you want? ¿Tú sabes? Te hablas pileta de inglés, loco. Yo soy bilingüe. Es nacido y criado aquí. Pero qué, mi gente, estamos activos aquí en Turn Me Up. Dímelo, Cizaya, habla. Da la luz aquí. En el nombre de Jesús voy a tirar todo el que está en lo que no tiene que estar. Está tirado para adelante. Bueno, sé tan feo a la gente, entonces. Porque vamos a hablar de los tazitas y los peluqueros. No, no hablo de esa gente, son demasiados habladores. Los malditos tazitas. Hablan más mentiras que el diablo. Ahora, yo lo que estoy viendo es una vaina. Que nosotros no buscamos más que ellos. Y yo no sé qué es lo que ellos dicen. Dicen que a cada rato, no, que yo hice tanto, que yo qué sé yo qué. Eso es mentira. Yo tengo un pana mío que anda con una tablet ahí. Que eso está más en blanco que el diablo. Truquea. No tiene un solo viaje y ya andan diciendo que se buscan más que uno. No. Lo digo, el que te debe todos los cuartos. No, no, son 15 cerquillos, pero no digan, házate quieto. Esta cita, esta cita también. Házate quieto. Ay, Dios mío. Eh, te voy a dar una luz. Nosotros vamos a hablar aquí, nos vamos a curar, pero también vamos a hablar la verdad. Claro, esa es la vuelta porque dime tú, ¿qué vamos a hacer? Si no decimos lo que es, vamos a quedar mal con la gente. Vamos a tirar a esa gente para adelante y vamos a hacer la vaina para que la gente se cure. Como es la vuelta. No, esa es la actitud. Entonces, oye, que lo que. Un saludo ahí para el licenciado que está viendo la transmisión en vivo. Otro saludo para la gente que anda con nosotros. Tú sabes, no le gusta salir en la cámara ni nada, pero le dicen David La Roca. Tejido, tejido, tejido le dan el jean. Seis horas pisado. El diablo, pues se va a poner como John Cena, eh. Oye, tú sabes. Te vas a poner eso. Sin miedo al éxito, papi. Hable, que yo tengo para responderle. ¿Qué es lo que? Háblame de los soberanos. ¿Qué tú dices de los soberanos? Estos tigres que fueron con esos flow y esa vaina, ya dime. Los soberanos. Pues yo vi unos memes, una vaina peligrosa. Yo vi a Bulín que lo compararon con un florero, una vaina. No, Bulín está raro. Está raro. Tú sabes quién fue el lindo, Rocha. A Rocha hay que invitarlo a esos sitios para que salga de ahí, de esa vaina de bajo mundo. Sí, sí, sí. Hay que invitarlo. Rocha fue very good. Claro. Claro. Pero háblame de vaina de... ¿Cómo se llama la tipa esta que la compararon? Yo la veo... Alessandra, Alessandra. Diablo, no. ¿Y un guineo amarillo con el vertido? Sí, ella parecía como que estaba madurando por partes. Ah, sí. Lo que pasa, hermosa, la parada dejó unos guineos ahí, la cácara quedaron y ella se la enganchó ahí. Tú sabes cómo es. Mira, y el loco este, háblame de vaina, de... Ya, pero ¿cómo que se llama el napo? El napo es duro, el napo. Ahí estaba con a los fucks, un saludo para los fucks y sus muchachos. Ya están haciendo buen trabajo allá. Sí, sí, sí. Un saludo para esa gente que están ahí abrigando. Pero el napo está heavy. El canje ahí le mandó para el diseño de sonrisa y estaba acá, ¿no? ¿Se lo hizo? Sí. Yo creo que sí, pero... Ahora que tú hablas del diseño de sonrisa, ¿tú te acuerdas cuando fuimos para el zoológico? ¿Qué vaina? Diablo. ¿En Santo Domingo? ¿En Santo Domingo? Sí. Me engañaron. Oye lo que había. Oye. Oye lo que había en el zoológico. Tres perros virales y un burro con rayas blancas. Dice una cera. Es diablo. Pero que yo te estoy diciendo, cuando yo vi el mono, el mono, por Dios santo, que yo nada más veía a los focos. Digo, ese mono le hacen el diseño de sonrisa y es igualito a Topopoy. Sí, Topopoy. La misma foto de Topopoy. Es verdad, es verdad. Ay, Dios mío. Ay, santísimo. Como dice un amigo mío. Así, David Walla ya lo más duro, lo más duro. Mira, y vaina. Este tigre, tontón, háblame de tontón. Tontón está duro ahí en Sonny Fan. Él es duro. Una vaina así que tiene. Sí, pues yo lo hago. Una vaina. Esa vaina yo no lo hago, manito. Y como ese tipo coge ese sonido. Lleando maricones primero y después. Se están desesperando los tigres allá en la olla. Atención a los clientes de nosotros. ¿Cuál es la cámara? Ah, esta. Atención. Después de esta entrevista subieron los cerquillos y pelamos por appointment. Háblenle si sale. Al favor, por favor. En el nombre de papá Dios. Los pedimos de favores. 1-8-2-Wester, ¿verdad? Ya ustedes saben eso. No estamos fiando. Que es que no estamos fiando. Que estamos igualitos con los amigos de nosotros. Que están jalando. Vale, porque guillado. Ay. Otra vaina, si sale, que en la barbería está pasando. Y lo hemos hablado varias veces. La gente. Atención a los clientes también. Tienen que ser más higiénicos. Tienen que ir bacanos, limpios. Porque me han tocado dos clientes blindados. Diablo. El blindaje. Que cuando le paso el gilet. Y media libra de vaina de cemento titán. Diablo. Diablo, a mí me tocó un moreno. Tú no fuiste porque tú estabas libre ese día. A mí me tocó un moreno, mi hermano. Que yo le pasé el gilet y parecía como que era que estaban haciendo la calle así. Una cota manito en el cocote. Que yo dije, diablo, ese tipo de blindado de verdad que está. Pilete blindado. Saqueta de blindado. Exactísimo. Diablo. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. El superchar. El superchar. Te voy a hacer otra pregunta. Dale, dale. De los clientes que van allá. De los clientes. O sea, no estamos hablando. Estamos hablando en general. En general de todo ya. Sí. No estamos mencionando nombres tampoco. Pero hay algunos que están blindados. Permiso. Eh, Lota Cita. No se ofendan. Esto no es para ustedes. Que ustedes están contra nosotros. No, coño. Si son habladores hay que decirlo. Pero estáte quieto. No, es que si son habladores hay que decirlo. Pero te estoy diciendo que no es para ellos. Para que no vayan a pensar que esto es para ellos. No, que yo tenía que ir a hablar la verdad aquí. Y cuando me quiera, llegó a decir tú. Él que se lo ha metido a Bella. No. Hay maritón. Hay maritón. Ah. Oye, oye. Dime. Ya. Bobo. Saqueta de bobo. Tú ves cuando tú vas al mercado allá. A la parte que te lo ponen toda la cebolla. Eso como que caigan dos sacos en cebolla amarada o en los sobalos. Es un bobo, loco. Yo lo puedo con dos rezonas, sí. Saqueta de rezonas. Saqueta de rezonas. Diablo. El otro día. El otro día yo recorté un africano. Ajá. Y gaste un bautic entero. Diablo antes se ve un blindaje de aceite que se pone esa gente arriba. Sí. Brillosito. Tú lo ves que parecen a mí el popo, el de Goku, ¿eh? Ay, Dios mío. Oye, pero ni la goya tiene tanto aceite arriba. No, esa gente, los clientes tienen que hacer mejor porque uno hace el trabajo para uno ponerlo bonito. Por favor, los boricuas, los boricuas, por favor. Son de nosotros y están ahí, vecinos de isla y toda la vaina. No decían tanto en el cerquillo que ellos se mueven. Me está quedando bien, mamá huevo, espera que uno termine. Primero, pa usted saber. Atención, los boricuas. Tienen que manejarse mejor con eso. Esa pollina de anuel y vaina rara, está bien, la pollina es muy linda, pero tú sabes que... Todos los tigres con un reguero desrizado en la cabeza que quieren ponerse los cabellos buenos a la mala. Desrizado y vaina y saqueta de plancha y vaina en lo que oye, eso no está. Entonces quiere que le hagan una recorta como que un chino. No. Mira, tú te vas a curar con esto, pero escucha muy bien lo que te voy a decir. Hace unos días, lotería hay que... Sin palomería. Sin palomería. No, yo voy a decir, no son los tacitas, cuidado, atención los tacitas, no es para usted. No es para usted. Va un cliente mío allá. Tú lo has recortado y yo perdón. Él va con una foto de un recorte, una foto de vaina de... ¿Cómo se llama este tipo? De Fabián Eligle, que hace coro con mano. Sí, sí, sí. Es un moreno. Sí. Él loco, tiene los cabellos que parecen como esta vaina, brillo de fregar cartero de fritura. Una finca de malagueta en la cabellita. Y él viene y me dice a mí que yo, Ray, hámete ese haircut. Está todo, yo te lo voy a hacer. Y cuando yo ve, cuando le digo yo, pero hámeme ver la foto, cuando él me enseña, loco. Un sisa alto, con un low face skin por la orilla, así. Y digo yo, ya vi que yo lo voy a hacer, este tigre. Yo estoy mirando así, rarísimo, porque yo quiero ver lo que se va a hacer. Y digo yo, coño, pero será, será print una foto y pegarse en los dos sizes de la cabeza, porque loco. Hay gente loca con los cabellos malos y van a... ¿Cómo tú me vas a pedir la vaina? Claro, a mí me tocó uno, a mí me tocó uno el otro día. Digo yo, coño, dame, ¿qué es lo que tú quieres? Digo yo, era un moreno de aquí, le digo, which one, tú sabes. Tú hablas pileta de inglés, loco. Yo soy bilingue, nacido y criado aquí. Ahora, otra vaina, no nos podemos dejar ganar de los gringuitos, que ellos hablan inglés, nosotros les llegamos. Nunca es la vida. Me ha chocado, pero les llegamos. Claro, como un mangú, pero oye, te voy a dar una luz. Me toca recortarlo, digo yo. Le pregunto, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que te hagan? Pero se lo digo en inglés, manito, porque tú sabes que uno le da. ¿Y qué tú le dijiste? Él me enseña la foto, así mismo, me enseño el loco. Digo yo, y le señalo porque me tranqué, no supe decirle la vaina. ¿Se te fue a la língua? Me bloqueé, digo yo. Y él me dice, yeah. Y yo lo estoy mirando a él. Y miro la foto. ¿Y lo mira a él? Y lo miro a él. Par de veces así mismo, calladito, sin hablar. Pero lo que a ustedes no le estaban llegando es, que tiene como 52 tutumes en la cabeza. Y yo no sé, cada vez que yo le pasaba a la máquina, era como que cuando tú pasas como un policía acotado. Digo yo, oh, y me está pidiendo que le haga un vaina. ¿Un qué? Que le haga un high-fake. Ajá. Y por ahí tiene una vaina, la Vittorino Natural, que no le crece el cabello. De capotao. Sí. Entonces tenía su rumbo abierto. ¿Cómo se lo hago? Los tigres están locos, así, ¿no? Con esta gente no se puede, loco. No, pero los tigres, ellos también, ellos están todos. Un saludo a todos los panameos que están en olla, por favor. Por favor. Me voy a quitar los lentes, espérate. Se lo voy a decir para que... Por favor. ¿Cuál es que ahí me está heavy? No mencione el nombre. No, lo voy a decir. No, no. No, lo voy a proteger, entonces. Me voy, protégeme. Pues no, no te vayas. Por favor. Todos los panameos que están en olla, yo no trabajo en Caribe Press. No trabajo en Caribe Press. Yo estoy haciendo mi diligencia. Yo lo que me mudé de allá fue, para que estén claros. Yo estoy en olla igual que ustedes. Una pregunta, para que estén claros. Una pregunta, Cizaya. ¿Qué tú piensas de los taxistas? Como habemos peluqueros buenos, habemos peluqueros malos. Pero también como hay taxistas buenos, hay taxistas habladores. La pregunta mía es, ¿qué tú piensas de los dos taxistas que van a la barbería? Los que hacen coro con nosotros. No menciona nombre. Mira, yo te voy a decir. Si en el bron hay 10 gentes habladores, 10 gentes habladores. Son esos. ¿Dos los digo el nombre? No. ¿Pero qué tú piensas de ellos? ¿Ellos se buscan más que nosotros sí o no? ¿Que se buscan qué? ¿Que se buscan qué? Diablo, yo iba a decir el nombre. ¿Y por qué no enseñan la tabla? ¿Y por qué no le enseñan? Y ellos hay uno allá. El que, coño, estoy casi, casi diciendo el nombre. Diablo, déjame, espérate. No, no, no lo digas. El mejor taxista, Wally, atención, Wally. El mejor. El diablo, esta jucata como ligar. No, está tranquilo. Los otros no saben taxiar. El mejor es Wally. Me están tirando por aquí, por el live. No, pero hablando de esto. Los más habladores del mundo, en el planeta entero, son los taxistas. Los taxistas son los más habladores que hay en el mundo entero. Y oye, te lo grande. Que para el siguiente video vienen dos taxistas que van a hablar con nosotros. Dos de los que más se buscan. No, así es que yo quiero que no lo pongan de ahí. Entonces, vamos a hacer un debate. ¿Quién se busca más? ¿Ellos o nosotros? Porque yo veo la tabla de ellos que está como cuando se le daña la pantalla del teléfono, se pone en blanco así. Que no sale nada. Como una hoja de maquinilla. Como una hoja de maquinilla en blanco. Ya, pero ellos dicen que se buscan más que uno. En verdad. ¿Por qué tú crees que ha llegado esta dema con los peluqueros y los taxistas? Porque están en olla. No. También ellos deben los carros, pero estate tranquilo. No, pero ¿y qué tú quieres que te diga? ¿Que yo debo los ovejones? No. ¿Están en olla? Yo compré los míos, ¿a dónde fue? Ah, el loco que no lo lleva allá. El loco, sí. Sí, yo compré los míos también ahí, pero que como quiera. Oye, no nos le vamos a dar payola tampoco, es que fue. Aquí no nos estamos ni payoleando nosotros. Le vamos a decir quién es que no lo lleva, el ovejón. Ni siquiera hemos cambiado de comprador. ¿Verdad? Ya. Pero no, no, no. Pero ahí tú le debes, Isaya, que... Yo le debo un alcohol, le debo. Yo le debo pileta de cuartel. No te esquille y no me busque, cuida si me embargue la máquina, está tranquilo. Sí, dime, dime, dime qué tú crees de eso, de la llegada de todos esos venezolanos que han llegado aquí a Estados Unidos. Que se vayan todos los varones y que no dejen la sembra aquí para nosotros arreglarlas si están dañados. Protégeme, señor, con tu espíritu. Amén. Pero le voy a decir algo. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que es con Karol G y Shakira? Shakira está aquí ya. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si votaron a Shakira, que no tiene hueso en la cintura, que eso es una vaina... Sí, porque la loca se mueve como que tiene aceite y avioneta ahí en la vaina. Durísimo. Pileta de cintura. Y le pegan cuernos. Hay problemas. Hay mujeres que tienen que atender bien sus hombros porque dan a Shakira y no tienen ni a hueso. Tenían unos golpes marginales, macizos, durísimos. ¿Y las mujeres y los tigres que están esperando para casarse? Atención los tigres. Atención producción aquí también. Sigue esperando para casarte. Que entre más tiempo tú esperas para casarte... Más yemas le dan a la mujer tuya. Atención. Es un bobo. Pero volviendo al tema de Shakira. Shakira también pasó por una situación así. Un ejemplo que Piquet la dejó y se buscó una menor. Y yo, ay, no una menor, una mujer más obesita porque Shakira tenía supuestamente más milla que el link con tú, que el 3 y el 4 y una vaina así. No, pero yo estoy malo. Pero ahí está Karol G también. Es lo que uno ve, Rey. Es lo que uno ve porque, mira, te lo voy a decir en serio. Shakira está todo por fuera. La carrocería se ve heavy. Ajá. Porque cuando viene a ver tiene golpe en el chasis. ¿Tú me entiendes? No, Shakira no está heavy. No, hermanito, que tú no sabes. Tú no estás por ahí. No, no. Tú no sabes. Cuando viene a ver ella tiene su golpe en el chasis y por eso fue que le di en banda con vehículos que le quitan los plásticos. No es lo mismo. Si Piquet la botó es porque le metió un golazo más cuando viene a ver. ¿Y entonces? Está raro. Shakira tiene que manejarse mejor. Y Jailín y Anuel. Háblame de Jailín y Anuel. Bueno, yo, es una relación bonita de ellos. Hay mucha gente que quiere, como te digo, quiere dañarlo a ellos con malos comentarios y vainas, pero nada. Ellos tienen que seguir porque es una relación linda. Hay más horas que le nace. Tú sígueme, Quillame. ¿Cómo es que le llaman la carajita de Anuel? ¿Y Wakanda? ¿Cómo fue que le pusieron? No, Wakanda, no. Wakanda es la vaina del Rey Pantera. Ah. No, ellos le van a poner así. ¿Cómo? Un nombre raro, ¿verdad? Bueno, ese mismo nombre, un nombre bacano para ellos. Pero, oye, te voy a dar una luz. Hay una vaina que a mí me quilla. ¿Tú te acuerdas que Anuel estaba flaco? Nadie sabe lo que estaba pasando detrás de cámara ni a nadie. Si él tenía una enfermedad o algo. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que estaban hablando en las redes. Pero, mamá huevo, ahora el loco se puso, fue como parece a John Cena. Ahora está roca. ¿Y por qué no dicen que Jailín lo tiene fuerte ahora? El loco está fuerte y, en verdad, yo creo que ellos están juntos porque yo no he visto cosas como declaraciones. Un ejemplo, la declaración es que el dio, que el dio de... Cuando salían a hablar, como que ellos estaban dejados y cosas, la gente lo malinterpretó y dijo como que, no, que Anuel está hablando mal de Jailín. La gente no sabe escuchar, la gente no vio que él estaba hablando, pues la gente que estaba metiéndole cosas por atrás. Pero esa gente están juntos. Y ajora, y si no están juntos, que se junten, porque es una relación bonita. No, y que es una chamaquita joven y, en verdad, viene de abajo del barrio de ahí, de Santo Domingo. Todos merecemos salir a flote. No, ella viene de allá, de Santo Domingo. Tú sabes, de un barrio marginado. Ella es lo minera también. Y yo he ido a lo minas. O sea, yo soy de Villa Meya, manito, pero que yo corría con esa gente, con los lo mineros y toda esa gente. Y es un bloqueón de verdad. ¿Tú me entiendes? Y eso da gusto. Por ejemplo, tú ves una chamaquita dominicana. Del Bajo Mundo. Del Bajo Mundo. Del que ha visto la verdadera, la verdadera vaina. Porque uno, la mayoría de gente que comenta, nada más lo ha visto por las redes, eso. Yo lo he visto de ahí a ahí. Y yo he visto la calle mala. Y he visto los carajitos andando con el moquero y en pantaloncillos. Y ella viene de ahí. Entonces, ahora está, se superó y va. Ah, que fue por Medianoche. Papá Dios le manda la suerte a uno por todos lados. Oye, Algo, la gente le duele el progreso ajeno. Eso es. Pero, soltando eso, dime. Volviendo para atrás, para los premios. ¿Qué tú crees de Felipe y Soport? Digo, de Alofoque y el doctor y nada. Eso mismo, Felipe y Soport. Te lo doy igualito. Parece un... Claro que parece... Un no de rosado. Parecía una cartulina. ¿Tú no lo viste? Un salbuteo. ¿Cómo que le llamo la vaina esa? Un vaina, la vaina de peto bimor. El peto bimor, parece. Rosadito. Parecía como que lo habían bañado en tuzi. A mí me curaba el doctor riéndose. Pero nada, ellos se ganan su gan. El doctor parece que tiene más dientes que una cabeza de ajo. No, finca de ajo en la boca tiene. Pero el doctor tató... Un saludo para el doctor Natra, que yo tuve la oportunidad de conocerlo allá. Es una bella persona. En la cancha de allá de Villajuana. En el Mauricio Valle. Ay, Santi. Vamos a ver, vamos a ver, la gente. Saludos para Johnny en la barbería de la 182. El Mario de... Lo digo. Ya, 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 los palomos. Esta cita, pero... Ay, no diga nada. Saludos para la gente del taller de Western Coulson Audio. ¿Qué es lo que? Dime, James. Ay. Ay. Oye, esto, oye. Esto es lo que me están preguntando por ahí. Dale, dale. Dije que la amenaza y que le dio a la insuperable, ¿verdad es eso? ¿Tú crees? Bueno, si le dio a ahí bobo, porque el nene, el nene duro. Si le cupió la boca... Ay. Si le cupió la boca, la perdió Toxicrow. Te voy a revivir una vaina que la gente no sabe. Ya, pero dame, júbate a la solda. Yo la puse ahí, tú no la cogiste. Oye, mira. Te voy a decir algo que la gente no se acuerda de eso y eso pasó de verdad. Toxicrow es un tigre de verdad, que la gente está equivocado con eso. Ajá. Toxicrow. Pero una vez tuvo un pequeño percance con Químico Ultramega allá en Santo Domingo. Pero problemas o cosas musicales. Problemas de verdad, que hubo vainas de fiscalía, vainas de todo, ¿tú me entiendes? Entonces, eso ahí, no sé cómo lo manejaron, porque uno también lo vio por vainas, pero yo coincidía, porque tú sabes, como uno en los estudios, yo coincidía, yo en ese momento grababa en Santo Domingo un estudio que era cercano a él, a ellos. Buenavista Primera en el estudio de Braza, saludo para Braza, que es amigo mío de allá, de Santo Domingo. Duro, Braza, duro. Sí, Braza, el superestrella, le decían antes, ahora es, dímelo Braza, uno de los mejores escritores de allá de Santo Domingo, valga la cuña. Pero oiga que lo que, cuando Toxicrow tuvo problemas con el Químico, el Químico era un menorcito, tú sabes de nada, subiendo, Toxicrow es una leyenda de allá, un pilar de lo del movimiento de allá, el sonódico que le dio un par de cachazos a Químico. Yo escuché eso varias veces, pero nunca indagué en el tema, porque no sabía mucho y no me interesaba mucho. No, 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 entonces lo que yo quiero decir no es que vainas, sino que Toxicrow, no es porque sea un tigre, porque cuando las vainas van a pasar, pasan como quieran, pues la única que no dobló fue la patícula de Pablo Escobar, ¿tú me entiendes? Háblame, te voy a hacer esta pregunta, hablemos de los tigres y el Telegram, esos grupos de Telegram. Yo lo borré el mío. ¿Por qué lo borraste? Me estaba acercando. ¿Y qué es lo que tú tienes en el Telegram? Es que ahí le mandan demasiados videos picantes a uno, entonces tú sabes que yo estoy aquí en Nueva York. Te pusiste a dieta. Ya, me estaba, estaba más flaco, muchachos, fácilmente me confundían con un página de los milanos, de los espaguetis. Te ponía de lado y no te veía, claro. Fácilmente me encontrían un gilete, te estoy diciendo. Ay, santísimo. Ay, Dios mío. Ahí había un grupo ahí que eso era llegando, plan, desde que lo abrí, plan, 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 plan. Estoy mijito. Un K de video de seso, dijo así, ¿no? ¿Y con qué fuerza tú sigues en Telegram? No lo borré, te dije, no lo borré. No tenía ni fuerza para dar a la pantalla del celular. Mi gente, mi gente, pregunten, pregunten, que estamos en vivo. Ya. Saludos, saludos para mi gente que está aquí en el live. Un saludo para Yendry, licenciado, que está en el live. Duro, duro ese menor. La música urbana de allá. Antes de nada, te voy a decir, tú que sabes de esto, no asoma. Tú que vives en el entorno humano de la música. Eso no es el micrófono. Ok. Para tu palumería, estamos en vivo. Sigue, sigue. Puse mi patrón. Tú que estás, tú que has indagado más en lo que es la música urbana. Yo empecé en la música hace como, te puedo decir, como un año tengo la música, grabando y bailando, haciendo videos. Dime que lo que es, sin film. Entonces, viene, yo escuché por ahí que había un escritor allá que escribió supuestamente la gasolina de Daddy Yankee. Ah, eso sonó. Eso sonó. ¿Eso es un mito o cosa que ha pasado? No, no se sabe. Porque yo vi también después de eso. Mira, ahora, qué bueno que tú mencionaste ese tema. Porque en Alofoca lo mencionaron eso una vez. Yo lo vi el video. No te puedo decir, en tal video, con tal gente, porque no me acuerdo bien. Dame un segundo, espérate. Dile que, esta gente, déjame cerrarle que no estamos en gente ahora mismo. Cualquiera la coge y le eche un boche. Oye, oye. Vale. Volvemos para atrás. El que escribió supuestamente la gasolina y escribió uno de los cuantos súper éxitos que tuvo Daddy Yankee fue Colombo Rubirosa. Sí, Colombo Rubirosa. Lo mencionaron que era el escritor de esa canción. Sí, él fue uno de... falleció, presentí para Colombo, que me quillo porque no lo mencionan mucho como mencionan a Cirujano y a Monqui. Tú me entiendes. Tampoco mencionan al faraón. Ajita el faraón. Entonces, fue una gente que aportaron mucho al movimiento de allá cuando era underground. Ahora, como todo el mundo se está buscando y está toda la vaina bacana, que hay feria en el movimiento. No lo mencionan y se olvidan de eso, pero ellos están ahí. Colombo Rubirosa, supuestamente, estaba firmado por detrás. O sea, él recibía, parece que recibía, sé lo que se dice. Yo no estoy afirmando ni confirmando nada. Estaba firmado con Daddy Yankee como escritor. Como escritor. Como escritor. Y se dice, se dice que él le escribió llamado de emergencia, la gasolina y rompe. Pero, ¿qué te digo con eso? Que esa historia es como un mito, porque nunca se le dieron los méritos a ese escritor. Como que nunca sonó como... Es como un mito. Como hay escritores que sí lo mencionan en canciones. Sí, porque tú sabes que los medios... Y gente así, tú ves. Porque tú sabes que los medios protegen mucho lo que es el artista Daddy Yankee, la trayectoria y la leyenda que es. Tú me entiendes. Pero, si tú te fijas, cuando Rochi tuvo la tiradera con Pucho, ¿lo mencionó también? Lo de Granada Pucho. ¿Y a dónde está ese? Yo no sé dónde está. Está como perdido. Pero Rochi se lo dijo. Esto es liga de raperos, qué sé yo. ¿Qué hubo? ¿De cuándo un vaina...? Pregúntale por Colombo que te diga. A Daddy Yankee. Pregúntale por Colombo que tú te acuerdas. Ahí también él lo menciona, eso, ¿verdad? Entonces, eso viene desde ahí. Eso todavía no se sabe y no ha salido una gente que esté desde ahí y que diga cómo fue esa vaina. Ahora, otra pregunta, un ejemplo que yo tengo de allá. Tú que has indagado más en lo que es el entorno de la capital, tú que eres de allá, de Santo Domingo. Háblame como de esos nuevos talentos, que todos los días sale un nuevo talento y en la consistencia con la música, que no es como antes, que antes tiraban una canción, un ejemplo, este mes y le daban duro a esa canción, duro, duro, pero ahora no. Ahora tiran, un artista tira una canción ahora y tira la otra mañana y mañana y una apaga la otra y así sucesivamente. ¿Qué tú crees de eso? Eso yo lo veo mal, pero eso funciona. ¿Tú sabes por qué yo lo veo mal? Porque no le dan tiempo a que un tema a la persona lo consuman de una vez. Y además hay otra vaina, allá hay un sistema que todo el mundo quiere ser artista. El que no quiere ser artista quiere ser influencer. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Me he dado cuenta de eso, que la mayoría de la juventud no se enfoca en estudiar tanto ni en esto, ni en buscar un trabajo. Todo el mundo quiere coger un teléfono y ser Instagram o TikToker o cantar. Todo el mundo quiere cantar. Claro, entonces por eso es que hay un reguero de chamaquitos locos que dicen y ya se pegó ese dembow. Pegado fuego. Y entonces, entonces por la falta de educación y la vaina que hay allá, porque hay que decirlo, ese es lamentablemente el país de uno, pero que allá no hay educación como se debería de estar. Hay un reguero de chamaquitos haciendo moca con un gil en la boca y un reguero de chamaquita ahí sacando la teta en los videos y la vaina y una juca a menores de edad con vaina, sacan pitola, sacan de todo. Eso se ve en el barrio, pero eso no es para uno enseñarlo y que dice que vaina. Está bien y vaina eso, pero yo pienso que están ridiculizando mucho lo que es el movimiento. No, es que no ven a todos nosotros los dominicanos como que somos unos payasos, eh. No, loco. Para que tú estés claro, es que tú lo ves y que dice que baila y que dice que haciendo mira, tú estás loco. Yo creo más que es más por la vivencia del barrio, porque si tú vas loqueras, tú vas a ser loqueras. Un ejemplo, ¿cómo se vive en la capital? No, en la capital se vive bacano. ¿Cómo un día a día en la capital? Bacano, una vieja dándole una pelón en chamaquitos, una vaina de plátano boceando cuando tú estás acostado, un camioncito de agua. ¿Cómo entiendes? Eso es bacano porque uno se aprende a manejarse en ese entorno, porque ya a uno no le para nada de eso. Muchos tigerajes, mucha vaina. Muchos piletas de tigerajes. Atracan a uno en la esquina. Hace rato así mismo, mierda, pero a fulanitas lo atracan anoche y había el colmado de allí y los rompían. La menor se casó con el tigre de la esquina y vaya. Exactamente, mierda, pero a fulanitas le están dando la madre a esa menor. Y ella dice que no salía. Y eso es así, es una vieja en rolo contando todos esos chismes. Ay, tú te diste la cuenta de la última. Y un policía macuteando a otro. Tú me entiendes, macuteando a una gente. Lo del refresco. Ya, el día a día de Santo Domingo es así. Pero hay cosas que también hay que resaltar. Las personas son muy solidarias ya. Y también son bacanas, tú me entiendes. Cualquiera te hace un favor. Cualquier gente te brega de gantel. Como hay lo que era así, también hay cosas buenas. Hay gente que hace las cosas como es por el libro. Claro, pero lo que pasa es que en las redes solamente se ha resaltado lo que llama más la atención. Claro, eso es lo que venden más. Háblame de, ¿qué tú crees del clásico mundial de béisbol? ¿Cómo tú te encuentras eso? ¿Qué tú crees que a nosotros nos da bien o descalifican y vainas? Pero, ¿qué tú opinas sobre eso? Sobre la vaina del entorno de... Porque los venezolanos hablan de saqueta de vaina porque no tienen un par de palitos. Los venezolanos no están todos, pero la verdad hay que decirla. Nos metí en todos los bates que había aquí en el dogán. Saqueta de bates, ¿no? Sí, pero hace cuatro años atrás ellos no lo vieron en el juego, ¿verdad? Le ganamos. Es que es difícil que esa gente no ganen comiendo arepa. Nosotros mangú, vaina dura. Le damos dura a la bola. Sí, pero parece como que los platos no estaban flojos. Nadie encontró la cachapa de Venezuela. Oye, oye. Oye esta, oye esta. El que tiene una mujer viajera y no le manda ni uno, no tiene nada. Yo te voy a decir algo. Si tú no le mandas, no tiene nada. Y si le mandas, le están mandando a ella y al tigre. ¡Ay! Atención los tigres, dejen de estar mandando remesas, que están bebiendo piletas de cerveza con los cuerdos de ustedes. Te llaman en cámara, el mismo tipo grabando. Sí. Dice que no, yo estoy aquí, estoy acostada. Acostada. No lo sabemos eso. Ya lo vimos en Instagram, que ellos hacen así, agarran una almohada. Ajá. Y ahí en la discoteca, donde no se ve nada, en el baño. Fulano, estoy aquí, acostada con un sueño. También no le podemos... Me duele mucho la cabeza, no puedo hablar. También no le podemos quitar su mérito. No le podemos quitar su mérito a las mujeres serias, porque como hay malas, hay mujeres serias. Hay mujeres serias. Claro. Háblame, Dike, de la foto de Tóxico, Dike. ¿Tú crees que eso sea de él, de verdad? Mira, el más gusto que él saca en el boss. No, pero yo... Tú sabes que ellos... Ellos la mandan en la foto, que la manden para que yo no le he visto. A mí que él solo compró en una tienda erótica esa vaina. Él, ¿qué es? Esa vaina. Eso lo se hace yo. Eso agarrándose el huevo con tu hilo grano, que le ves más grande. Yo no le he visto la foto. Que la manden, por favor. Por favor, mándenla. Mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Dike agarrándose. Sí. No, manito. Tú eres loco. Pues este enfermo es un tumor que tienes que insistir en la vaina. Tensión Toxicro, para mí es que es un tumor que tienes. Eso no es normal. Mira, oye. Es verdad que Toxicro le tiró a Amenazi. Él estaba hablando ahí, pero Amenazi está demasiado sexy para Toxicro. No salen. Un chamaquito cuando viene a ver. Ahora yo te voy a decir una vaina. Es que ya Toxicro tiene que estar en los 40 y picante. Y Amenazi está jovencito, con la juventud que la trabaja. Con el inversor prendido, sin apagarse. Lo mismo, Toxicro tiene que meter una mierda, una vaina, un vapor. ¿Cómo que se llama? La mierda de los hindú. ¿Cómo que se llama? Déjame ver, que me tiró. Están tirando. David, David. Dice David que hablemos de los tigres, los tigres de la prenda, que andan con prenda aquí en Nueva York. Tema, una pregunta. Háblame de, a la barbería hubo mucha gente con prenda. Lo que tú has podido ver, que tú has podido depurar. Yo no sé si es que es difícil, porque hay prendas que son reales. Tú tienes tu cadena y es de verdad. La que yo compré es de verdad. Es de verdad. Pero yo no sé, porque de un lado yo no sé si es que son así el diseño, pero de un lado yo la voy como descargarándose, como que como Prieta por abajo. Alguna. Tiene raquilla la cadena los tigres. Yo veo, allá hay uno que va con unos anillos que parece a Tano. Exactísimo. Las cinco gemas del infinito tiene eso. Para que esté claro. Y él va con el guante de Tano lleno de anillos. Pero yo no sé, el mismo diseño lo vi yo en Foran vendiéndolo ahí alante. El boricua que vende ahí alante de Madona. Otra cosa, otra vaina, si sea, ya dime. Háblame de... Cuando tú llegaste aquí, tú tenías tatuajes, ¿verdad? Sí. Háblame de los tatuajes nuevos que tú te has hecho. Yo me hice uno, mira. ¿Lo puedo enseñar aquí? Claro, claro. Esto es sin censura. ¿Y qué es lo que es? Mira eso. Ah, pero vea, ahí tiene una vela. Se va a quemar por lo que es la vela menor. Hace rato lo tuve que apagar. Mira, esta paloma que está aquí. ¡Ay, santísimo! El loco tiene una paloma allá arriba. Le moché la sala porque si va a salir volando. Tiene que decirle a esta tatuadora que te dibuja un rejón, que es el que te va a escapar la paloma. No, yo la tengo que tapar con el poloche. Pero oye, oye, ese es Duyel que me regaló tatuajes a mí. Es duro, muy duro el chamaquito. Duro el venezolano que mete mano. Mira, me hizo uno que cuando esté jugando basketball ahora en verano, me va a dar lo mismo poder del Pantera. Para que tú te claras. Está duro, está duro. Está duro. Duyel es duro. Chamaquito que llegó aquí y está rompiendo los tatuajes. Y está progresando, en verdad. Está en la 182 West, ya te saben. Si quieren tirarse para allá, van a chequear toda la vaina y dejen para allá ponde Duyel, que es muy duro el menor. Él es duro. Mete mano. Si se allá, dime. Espera, dame por subirme la vaina. Sí, claro, que ahí en la boca que tú tienes el juri. No, mamá, gótame la boca que yo quiero tener la juca porque tú la tienes como que está soldado. ¿Cómo tú identificas el movimiento urbano de aquí, de Nueva York, al de Santo Domingo? ¿En qué tú crees que como que cambia el entorno así? Coño, es una buena pregunta que tú me hiciste ahí. Porque aunque la gente cree que cantar y cantar no es lo mismo porque en Santo Domingo es otro flow y aquí es otro. Claro, claro. ¿Qué tú piensas del... ¿Qué le falta al movimiento de aquí como países más... Países más... No, no, porque aquí está todo. Aquí está todo. Lo único que la gente de aquí... Eso es ahora que está sonando el dembow y la vaina. Después de la red y la desgracia, pero que aquí, la gente de aquí consume más drill que dembow. Entonces, la mayoría de chamaquitos de aquí, lo único que yo les voy a criticar es que hablan de lo mismo. A que yo tengo, qué sé yo, cuántos chules, a que yo tengo, qué sé yo, cuántas... Que la sasa, a que la mujer tuya, nosotros lo metimos entre todos y que el diablo. ¿Tú me entiendes? Es verdad. Eso es lo único que yo critico. Allí en Santo Domingo son un poco más versátiles, aunque cogen las cosas como más en relajo. Cada rapero tiene un estilo diferente allá. ¿Sabes qué? Que yo me he dado cuenta de eso. Como que la gente aquí, no lo digo de mala manera ni de eso, porque se puede malinterpretar, pero la mayoría se enfoca en más hablar que yo te mato, que los chules, que te jumpiamos, que vainan en todos los temas. Y casi siempre es la misma cosa. Y en Santo Domingo tú ves como cosas dinámicas, como que siempre están cambiando el juego a la letra. Como te vienen a hablar de vaina de guerra, te arman una checha del coro del barrio y vaina así. ¿Tú sabes por qué viene eso? Y te hacen historias verídicas de cosas que pasan en realidad en los barrios, cosas que tú ves a diario, pero como que aquí... Se enfoca solamente en una sola vaina. Aquí le falta enfocarse como en tratar más temas de música y cosas así. Sí, es verdad. Y si se indagaran en más temas, si fuera el movimiento, si fuera más lejos, como más comercial, porque son cosas que al final no nos la van a poner en las radios ni vaina así. Yo hago drill y vaina, pero uno trata de hacerlo más limpio que uno pueda para que el producto se vaya lejos, como lo hacen ahí en Santo Domingo. Por ejemplo, tú y yo tenemos algo en común, que somos los dos artistas, ¿verdad? Pero yo soy rapero y a ti te gusta más la línea del drill y la cosa romántica y la vaina. Sí, como más cantagosa, así por decir. Sí. Entonces, mira, yo digo que eso viene de los barrios de allá. En un barrio de allá, tú ves más cosas que te puedan dar una inspiración que lo que tú ves aquí, en Nueva York. En Nueva York, toda la gente tú lo ves en un tren y tú lo ves así que, aunque se conozcan ni se saludan ni nada. Y es así que andan como la foto del pasaporte, seriecito. Saqueta de serio. Todo el mundo, pileta de serio. Pero oye, oye esta. Aquí todos los chamaquitos quieren ser gantel. Y todos los chamaquitos quieren ser, di que, di que, no, que yo sí, que yo estoy de barato, que yo tengo una 40, que yo tengo que el diablo, que el afori, que el diablo. ¿Tú me entiendes? Entonces, allá hay más cosas que tú puedes hablar de cualquier cosa diferente en los temas. Hablando del tema de la música urbana de aquí, también hay muchos ponentes de aquí que la están aplicando. Otros están medio bajitos, otros están más altos. Un ejemplo, mucha gente que están sonando aquí, mira, un ejemplo. Te lo digo desde el punto de vista... De tu punto de vista. Tu opinión, tu opinión de fanático. De fanático, porque como yo te he acabado de llegar, yo no me sé muy bien los nombres de los raperos de aquí. Yo nada más conozco los que yo conocía desde cuando yo estaba en Santo Domingo, ¿verdad? Mira, lo que más suenan, que yo he escuchado, que lo que más suenan aquí es Chucky, Douba y Lito no está sonando. Talento. Y me tripea, porque Lito tiene su cotorre y es uno de los pioneros de la vaina del trap cuando Anuel y la vaina. Todo el mundo sabe la historia. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Chucky está trabajando bien, está haciendo mucha música. No, Chucky está todo. ¿Tú sabes que me gustaría ver más? ¿Cómo se llama el otro? Ferry, ¿qué se llama el que cantaba con él? ¿Ya está Ferry? Él está como quitado, no sé, pero me gustaría verlo más ahí, porque, óyeme, Dios mío, esto es increíble. Tenga, es un cardelazo para que siga leyendo heavy. Dale, dale, te están tirando a ti ahí, la gente es tuya. ¿Cuál es más duro de Chucky o Lito Quirino para ti? En lo personal, en lo personal. Ellos son duros los dos, pero ahora hay que dar esa ley a Chucky, porque Chucky que está sonando. Tengo una vaina con John Chimi que anda desbaratándolo con TNK y Acer y de todo. Lo graban aquí, gracias a Dios. Durísimo. Está durísimo eso, porque eso yo nada más oigo, hasta los gringos están oyendo ese tema. Y los diablos lloran, pegados feos. Los diablos lloran hay que mandarle a hacer un culto, porque en todos los temas lo están mencionando, me tienen quillado ya. Ahora. ¿Qué tú piensas de John Chimi? ¿Él es más duro en trap? Ahora mismo sí. Uno de los nuevos talentos que ha venido con más enfoque y el que está haciendo trap duro es él. Está haciendo su trap, está haciendo su trabajo, tiene las colaboraciones que son. Lo mismo que te acabo de decir con Chucky, estás rompiendo con un tema, lo graban hace pila de tiempo y ese tema está durísimo. Yo creo que ese tema, hasta en verano, va a dar calambre. No, y el loco no ha doblado, él siempre se ha mantenido en su vaina de su trap. Es una gente que tiene consistencia, que está trabajando mucho y no se ha parado. Y yo me encuentro que él está topo, porque es que él no ha cambiado su línea. Él está ahí en lo suyo y lo están consumiendo, que es lo que le gusta. Es duro y los artistas grandes, de tamaño grande, han grabado con él, Anuel, Arcángel, toda esa gente. No, él está todo, él está todo. Él está todo. ¿Tú crees que va a poner más espacio para subir? Como que sí, él puede subir más de categoría. O sí, que si ya él llegó a la cima. Sí, que de subir más de ahí, que compro una vez paseada y le canta a los trateretes. ¿Tú crees que ese tigre es más de ahí? El papá del traje, la bestia, el dios. No, pero no, yo creo que lo están pasando ya. El mejor, loco. Él es el mejor, no, no hay que, es lo mismo, es la misma vaina que Lebron y Michael Jordan. Mira, te voy a decir. Pero te voy a dar una luz, no lo pueden comparar con Michael Jackson. Es duro, no son las mismas aguas. Por eso, ¿y cómo lo van a comparar, mamá? No van a comparar, ¿qué? Pero ese tipo es un asesino, Michael, ese hombre está vivo y todavía lo están consumiendo como que está, oye, como que está vivo, perdón, dije que estaba vivo, está vivo en su música. Oye, él está muerto. Y lo están consumiendo como si estuviera vivo, uno de los temas que tiene más de 10 años, 20 años. Es una leyenda, una eminencia de la música. Y tú estás loco, ese tipo bailaba, hacía la coreografía del baile. Se producía, ese tipo era completo, a él nada más le faltaba el bacon. Tú eres loco. Sí, es que el bacon es este palombo, el diablo. Dios lo tenga en su santa gloria. Sí, porque callalo, ya ni qué, que vienen con todos huevos, todos los vainas. No, pero vaina. Aquí le echan bacon. Vaina está duro, Bad Bunny. Bad Bunny ya no puede subir más de ahí. ¿Qué es lo que te digo? ¿Tú quieres caer? No, Bamago salió en Los Simpsons y de todo. ¿Quién sale en Los Simpsons? Eso no, tú eres loco. Es lo que la gente de Young's Turn Me Up, la gente más dura que hay. No bulto. Tú estás hociando tu vaina, tu sesión. Tu palomarilla, tu palomarilla. No, pues, ay, está bien, no está mal. Yo te estoy criticando. Tenemos que romper, porque nos llaman de nuevo para acá a grabar. Esta vaina no se ve linda con toda esta luz y toda esta vaina. Me voy a quitar los lentes. Me voy a poner la tristeza en los ojos. Está triste. Háblame de la Vuelta en México. Mira. Pasemos la siguiente. Yo pensaba. Yo pensaba. Yo sabía que iba a venir con esa. Yo lo sabía. Que tú tenías esa guardada. Esa no la estás preguntando nadie. Si eres tú que la quieres saber. Es más. Vamos a dejarlo para otro video esto. ¿Qué tú quieres saber de la Vuelta en México? No, no. Vamos a dejarlo para el otro video. No, no, no. Vamos a dejarlo para el otro video. La Vuelta en México es un bobo. Mi gente, fue un placer compartir con ustedes. Desde la Vuelta Rey y de aquella Vuelta Cizalla. Gracias a la oportunidad Termio por tenernos aquí. Ya tú sabes. Esta no es la última entrevista. Nosotros vamos siguiendo la entrevista curándonos. Nosotros después de esta. La próxima semana, ¿verdad? Sí. Cuando salga esta, vamos a hacer la otra. Contra los taxistas. Tú y yo desenmacalando los taxistas porque ellos se están pasando. Los taxistas. Que se buscan más que nosotros los barberos. Los taxistas, que pónganse las pilas que vienen para acá. Contra los barberos, dale. Por favor, los tigres. Los tigres que están usando calalá. Y los que están yendo allá a la barbería. Con anillos, vainas de plata, vainas. Ya lo despuramos. Que estoy quillao. Ya. Cuidado si me tiran los carbones de la juzga arriba.